Bueno, arriba, arriba, como te decían, lo quitó. Me reuló y yo, se quitó totalmente a Danny Kelly. ¿Qué pasa? No hace parte, hay tres, hay tres, hay tres. Transporte, el otro lado. ¿Puedes esperarse? Un aplauso, un aplauso para este lanzador. Un aplauso para este lanzador. Excelente la carraca, excelente. Qué bonito.